Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. Guanajuato encabeza el conteo de atrocidades, causa en común. El año 2020 ha estado lleno de actos atroces cometidos en todo México, pero Guanajuato es el estado donde más se han cometido estos hechos violentos, tales como masacres, descuartizamientos y asesinatos de menores de edad. La organización Causa en Común realizó un estudio denominado Galería del Horror, atrocidades registradas en medios periodísticos, en donde recopila información que medios nacionales y estatales han reportado sobre actos violentos. Un altar de día de muertos con las fotografías y nombres de mujeres asesinadas en Guanajuato y México hizo homenaje en un pilar del arco de la calzada. Las cruces y algunas ofrendas recordaron que aún hay casos impunes que no han resuelto en el estado. Redefine Guanajuato convocó a varios colectivos para sumarse al altar con el objetivo de recordar los rostros y las vidas de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio. En lo que va del año han fallecido 187 guanajuatenses en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, informó el secretario del Migrante y Enlace Internacional, John Robert Hernández. El titular destacó que las causas de muerte registradas van desde accidentes laborales hasta por enfermedad, incluido el COVID-19. Jóvenes y menores de edad entre las víctimas exhumadas en las fosas de Salvatierra. Los 61 cuerpos exhumados de las 52 fosas clandestinas detectadas en el barrio de San Juan, en el municipio de Salvatierra, ahora están en manos de la Fiscalía General del Estado para encargarse de su identificación e investigación. Así lo indicó el comisionado estatal de búsqueda de personas, Héctor Díaz Esquerra, quien adelantó que la mayoría de las víctimas son jóvenes, hombres y mujeres entre los 28 y máximo 30 años de edad, e incluso posiblemente menores. El número de cadetes que ingresaron al Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado creció aproximadamente 15% de enero a septiembre de este año, con 1,801 altas, pero solo se han graduado el 30%, es decir, solo 544 culminaron su formación como agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. De acuerdo con información obtenida a través de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, de enero a septiembre del 2019, 1,558 personas fueron reclutadas, de las cuales 1,136 concluyeron su formación y se graduaron, es decir, el 73%. Restauranteros y hoteleros arrancan campaña preventiva para evitar contagios de COVID-19. La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Canirac, en Guanajuato, Helen Anaya San Román, anunció que su sector y otros más iniciarán una campaña de las medidas preventivas frente a la pandemia de COVID-19, con un mensaje mucho más enérgico y directo para la sociedad en general. La lideresa empresarial señaló que hasta ahora esperan mucha más energía del gobierno local para hacer cumplir los protocolos, por lo que esperan una posición más activa del municipio de León. El estado de Guanajuato superó por segunda vez consecutiva el número de policías asesinados desde que la organización Causa en Común inició con el registro en mero gráfico de casos. El estado ya llegó a los 77 agentes o ex agentes de seguridad caídos, según informó Raúl Rosales Ochoa, investigador de la organización e integrante del equipo de trabajo. El primer año de registro fue el 2018 y en ese periodo Guanajuato ya estaba inmerso en una crisis de violencia, colocándose en el primer lugar nacional en homicidios dolosos. El registro indicó 64 elementos policiales asesinados. Recuerda que los detalles de estas y otras noticias los puedes ver en nuestra página de internet www.zonafranca.mx. El lunes viene mi compañera Carmen Martínez con más información. ¡Gracias!